Ha sido develado el rostro del señor Desipan, esto por el 30 aniversario del hallazgo de su tumba. El ministro de Cultura, Salvador de Solar, encabezó esta ceremonia. Hace 30 años fue descubierto, pero recién hoy se conoce su rostro. Estas son las facciones nada menos que del señor Desipan, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Especialistas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, junto a expertos brasileños en antropología forense, estuvieron a cargo de reconstruir el rostro del monarca a partir de los restos socios. Es un trabajo que se ha hecho con mucho cuidado y que nos permite tener ahora no solamente la idea de la figura del señor Desipan, sino además ponerle un rostro al señor que representa todo este hallazgo. El titular de Cultura, junto al descubridor de la tumba del señor Desipan, el arqueólogo Walter Alba, participaron en la ceremonia realizada en el complejo Huacarrajada en Lambayeque, donde se encontraron los restos del gobernador Mochica. El Perú tiene que ser un país que se reconoce a sí mismo y que se proyecta hacia el mundo desde la cultura y el hallazgo del señor Desipan y de su significado son cruciales para que adelantemos esta idea. El señor Desipan fue la primera tumba de un antiguo gobernante en ser hallada intacta. Su descubrimiento fue tan importante que se ha convertido en un referente del pasado peruano, al aportar grandes detalles sobre la vida en la época pre-incaico. Gracias.